Zapriza es semifinalista de la Liga de Campeones de la CONCACAF, instancia en la que definirá su futuro contra el Real Salt Lake, donde milita el ex morado Álvaro Saborío. Empezó ganando el cuadro morado, tenía que hacer un gol Zapriza para poder marcar una tranquilidad, porque el gol de visita contaba doble en caso de empate. Y bueno, Armando Alonso cumplió con esa premisa, el minuto 23 puso el primero para el cuadro morado y dejó más cuesta arriba las opciones del Olimpia. El cuadro hondureño reaccionaría, sería en esta acción, ya en la segunda parte, minuto 52, Roger Rojas volvió a meter un poco al Olimpia, pero tenían que marcar por lo menos tres goles para poder meterse en la clasificación de esta serie. Y bueno, cuando el Olimpia más buscaba el arco zapricista aparecería esta acción, y Luis Diego Cordero que había entrado de cambio hace este golazo para marcar la clasificación del Zapriza al minuto 63. Ya era muy complicado que el Olimpia remontara y metiera más de cuatro goles. Y bueno, Zapriza pasa a las semifinales de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí, importante, me parece que hace tiempo no ganamos aquí, en estas instancias yo creo que este triunfo nos da muchas credibilidad para lo que viene, para lo que es la final. Así que vamos con la motivación al tope, tanto en CONCACAF como en el campeonato local. Por un momento parecía que las cosas se podían emparejar. Sí, recibimos un gol, el público se metió un poco, ellos también nos presionaron bastante, pero por dicha salió un contragolpe bien embalado y pudimos hacer el 2 a 1, y ahí yo creo que ellos bajaron los brazos. Ustedes manejaron mejor el juego y al final de cuentas este le justo premio a su trabajo. Sí, las veces anteriores no habíamos podido hacer este juego que hicimos hoy, hoy tuvimos un juego muy inteligente. Tengo que felicitar a todos mis compañeros en el esfuerzo y cuando teníamos el balón sabíamos dónde golpear, así que contento de la victoria.